¡Hey! ¿Qué tal amigos? Y bienvenidos de nuevo aquí a Entre Historias. Mi nombre es Jorge y el día de hoy te traigo nuestra primera pelea de libros en el canal. Esta dinámica es muy interesante entre toda la comunidad de BookTube. Lo que se busca es poder apelar las historias que más nos hayan gustado alrededor de cierto tiempo para así poder llegar a un ganador. Se busca hacer de la forma más natural posible y, bueno, yo les voy a poner por algún lugar de la pantalla la pantalla que estoy grabando directamente desde la laptop. Que, por cierto, no he iniciado a grabarla, así que denme un segundo. ¡Listo! Ya debió de aparecerte. Como verás, en esta pantalla tenemos unos recuadros negros, los cuales tienen ocultos la portada de 16 libros que yo elegí cuidadosamente y que a lo largo de todo este tiempo que he estado con ustedes me han gustado bastante. Vamos a ir destapándolas uno por uno para que así yo pueda decidir cuál me gustó o no. Lo interesante de esto es que yo no sé de qué forma están acomodados los libros ni con qué libro se va a enfrentar cada uno. No mire, chiquita, esto se va a poner feo. Sin embargo, antes de iniciar nada más te recuerdo suscribirte al canal para no perderte de ninguna de las dinámicas ni de las reseñas que se vayan subiendo a lo largo de los meses. Muy bien, ahora sí, comencemos. Bueno, como verán, tuve un poco de tecnicismos a la hora de tratar de idear cómo utilizar la computadora y también estar como al pendiente de ustedes, así que si en ciertos momentos tengo que voltearme para descapar los libros que tú verás directamente en la pantalla, es precisamente por estos tecnicismos que no pude solucionar en este momento. No te preocupes. Pero bueno, sin más por el momento, vamos a iniciar con la primera pelea. Está delcioso, veamos. Muy bien, tenemos a La Quinta Ola con Circe. Bueno, pues La Quinta Ola, como ya lo sabemos, es la primera parte de la teología de La Quinta Ola escrita por Rick Jansen. Y Circe, bueno, ni qué decir, escrita por Madeleine Miller y siempre, siempre se los he recomendado en el canal. Yo creo que es una forma muy padre de poder adentrarte a este mundo mitológico de una forma nada pesada. Sinceramente aquí, sin dudarlo, yo creo que el ganador sería Circe de Madeleine Miller. Perfecto, ahora vamos con nuestro siguiente enfrentamiento. Bueno, creo que este enfrentamiento no va a ser tan difícil, ambos libros son de Stephen King. Por un lado tenemos a El Misterio de Silent Slot y por otro lado, Elevación. Elevación nos narra la historia en la cual nuestro protagonista se vea conmojado por una extraña enfermedad la cual lo hace perder peso sin siquiera saber cómo. Oigan, ¿cuál es su secreto? Y El Misterio de Silent Slot se basa principalmente en este tipo de pandemia vampiresca la cual nos adentra de nuevo a los mundos de Stephen King. Sin embargo, yo creo que en esta ocasión le daré la victoria a Elevación. Se me hizo un libro digerible, fácil de leer y a pesar de todo eso tenemos esa magia, ese misticismo, esa duda que nos deja el final. Listo, ya están acomodados, ahora vayamos por el siguiente. Tenemos a Harry Potter y la piedra filosofal de J.K. Rowling y a Deja de ser tú de Joy Dispenza. Ambos libros son bastante diferentes, yo creo que va a ser algo injusto este tipo de elección pues por un lado tenemos la fantasía y la aventura y por otro lado tenemos un libro en el cual nosotros podemos ser mejores personas por medio de la física cuántica y de la neurociencia. Y yo creo que en este momento le daré la batuta a Harry Potter. Debido a que con el libro de Joy Dispenza la verdad no he tenido la oportunidad de poder estar interactuando tanto con este tipo de métodos y de enseñanzas que nos enseña para poder ser mejores personas. Listo, ahora vayamos con el siguiente. Híjole, esto se va poniendo difícil. Tenemos a El Palacio de la Medianoche de Carlos Ruiz Afón y a Fragment 451 de Ray Bradford. Por un lado, El Palacio de la Medianoche viene siendo la primera novela corta de este autor y por el otro tenemos a una de las más grandes distopías de la literatura. Sin embargo, a mi parecer me gustó mucho la forma en la que Carlos Ruiz Afón logra de cierta forma llevarnos en este mundo misterioso, lleno de niebla, de mar, de misterios, de asesinatos, de trueques con el mismísimo diablo y demás. Así que lo siento mucho, pero en este caso yo creo que le voy a dar el gane a Carlos Ruiz Afón. Perfecto, ahora vamos directamente con el siguiente lado. ¡Oh, mi Dios! ¡Oh, mi Dios! ¡No me puedes hacer esto! Por un lado tenemos a Ken Follett con Los Pilares de la Tierra y La Historia Interminable de Michael Ende. Ambas historias me fascinaron mucho, no puedo creer que esté peleando una con la otra tan rápido. Ken Follett es especialista en lo que es la histórica ficticia y por supuesto Michael Ende es todo un conocedor de la fantasía. Esto en verdad es muy difícil, ¿saben? Tengo que pensarlo un poco. Hora después. Dos horas después. Tres horas después. ¿Puedes hacerlo de una vez? Se me terminaron los carteles. Bien, no sé si es porque recientemente tengo más conocimiento de Los Pilares de la Tierra que de La Historia Interminable seguramente si en este momento tuviera Ende por Siempre que es un libro que hicieron a razón del aniversario de la muerte de Michael Ende quizá por eso tal vez elegiría La Historia Interminable. Pero yo creo que en este momento le daré el gane a Los Pilares de la Tierra de Ken Follett. Y bueno, ahora vamos con el siguiente enfrentamiento. Tenemos de nuevo a dos de nuestros principales libros los cuales fueron reseñados casi al inicio de este canal. Por un lado tenemos de nuevo a Ken Follett con En el Blanco y por el otro tenemos a Jordi Sierra con El Gran Sueño. Yo creo que me gusta y admiro mucho a Ken Follett pero sin dudarlo pondría primero a El Gran Sueño de Jordi Sierra. En verdad que si puedes conseguir este libro estoy casi seguro que te gustará mucho. Perfecto, ahora vamos con la siguiente pelea. Muy bien, y aquí tenemos a Un Mundo Feliz de Aldous Huxley y por el otro lado tenemos a Drácula de Bram Stoker. Drácula, como ya sabemos, es una icónica historia relatando a nuestro icónico conde Drácula. Y por el otro lado tenemos a una gran gran distopía de la historia de la literatura. No estoy en contra para nada de las distopías de antaño pero yo creo que en este caso le daré la matuta a Drácula. No solo por la forma en la que se narra la historia sino por la gran historial y la gran edición en la que pude leer por primera vez esta historia. Muy bien, ahora conozcamos a nuestros últimos libros de esta pelea. Tenemos por un lado El Marciano y por otro lado tenemos Caravan. Por un lado tenemos la desesperada historia por seguir con vida en un planeta en el cual no va a haber humanos dentro de muchos, muchos años. Y por el otro tenemos una historia en la cual nos adentra a un espectáculo circense en el cual nada es lo que parece. Una decisión complicada ciertamente pues por un lado tenemos una historia que culmina y por el otro lado tenemos una historia en la cual me faltan dos libros por leer. Sin embargo yo creo que pude conectar un poco más con Caravan. Quizá esto debido a todos los sentimientos que se involucran en la historia a diferencia de El Marciano que prácticamente se basa en el sentimiento de la desesperación, de la desesperación y por supuesto las ganas de la supervivencia. Y ahora vamos con nuestra siguiente pelea. En este caso tenemos a Circe peleando contra Elevación. Y sin duda puedo decir que Circe sigue estando y pasa a la ronda de las semifinales. Ahora tenemos a Harry Potter peleando contra el Príncipe de la Niebla. No es por nada y yo creo que quizá si otro libro de la saga hubiera parecido seguramente lo hubiera elegido. Sin embargo en este caso elegiré a El Príncipe de la Niebla de Carlos Ruiz Zafón. Se viene una pelea tremenda, no creo poder decir ni tan fácil. Tenemos de nuevo Los Pilares de la Tierra contra Un Gran Sueño. Ambos libros son histórico-ficticios, uno de mis géneros literarios favoritos y ambos logran desenvolver su trama de una forma muy, muy agradable. Por supuesto que en Foley de una forma muchísimo más inmersiva pero no por eso Jordi se queda atrás. Sin embargo por supuesto por todo el contenido histórico, el peso de la trama, de los personajes y de cómo todos estos personajes se encuentran encapsulados y ligados a las reglas de esa época que en Foley pasa a la semifinal. Muy bien y ahora tenemos a Drácula peleando directamente contra Kahn. Y bueno es algo fácil este tipo de elecciones, quizá un poco injusta pero a decir verdad yo creo que Drácula debería de pasar a la semifinal. De nuevo cuenta por el estilo de la narración, por supuesto también con el peso histórico y también por la forma en la que nos va presentando a muchos personajes icónicos que hacen referencia directamente a este mundo del vampirismo. Muy bien y ahora tenemos a Cintia contra el Príncipe de la Niebla. No estoy seguro si antes lo confundí con el Palacio de la Medianoche, si es así disculpen. Pero bueno, tenemos a Carlos Vizafón contra Madeline Miller. Es algo difícil sinceramente, pero yo creo que sigue ganando Madeline Miller. Quizá si en este caso hubiéramos tenido una de las obras más recientes de Carlos Vizafón seguramente ganaría, pero gracias a Dios no estuvo tan dura esta pelea. Bueno, es así como si se pasa a la final y tenemos ahora peleando a los Pilares de la Tierra contra Kahn. Yo creo que es obvia respuesta quizá para muchos de ustedes, pero los Pilares de la Tierra pasa sin duda alguna para mí a la final. Y ahora sí viene la gran pelea, tenemos a Circe contra los Pilares de la Tierra. Quizá ambos son histórico-ficticios, uno más ficticio que otro debido a que es precisamente referente a la mitología y el otro, bueno, hace referencia a la Edad Media, es ficticio, pero sí cuenta una que otra cosa que sucedió realmente en esa época de Inglaterra. Me voy a arriesgar un poco en este caso porque no he podido leer los siguientes libros que pertenecen a la Tetralogía de los Pilares de la Tierra. Bueno, trilogía con su debida recuela. Pero, los personajes me encantaron, he de admitirlo, la forma en la que también te narra la historia y te hace adentrarte más y más en este mundo de la Edad Media, lo hace acreedor a ser el ganador de esta pelea de libros. Así que, en este caso, Los Pilares de la Tierra se lleva el trofeo de esta pelea de libros. Y bueno, sé que ya estamos en 2021, pero la mayoría de estos libros los pudimos ver juntos desde la segunda mitad del año pasado. Espero que te haya gustado el video, que te haya emocionado, que te haya intrigado, quizá molestado, pero de eso se trata. Espero que más o menos una vez cada seis meses podamos tener este tipo de debates para poder así conocer los mejores libros que, a mi parecer, fueron los más satisfactorios de leer. Te dejo la plantilla aquí abajito en la descripción para que tú también puedas mostrarme cómo quedó tu pelea de libros y, por supuesto, compartírmela en mi cuenta de Instagram para que así pueda compartirla con toda la comunidad de lectores que estamos presentes hoy en día en esa red. Si te gustó el video, por favor, déjame tu manita arriba y no olvides compartir este video con las personas que sabes que les gusta la lectura y también con los que no, para que también así comiencen a amarla. Nos estaremos viendo muy pronto con más dinámicas. ¡Hasta luego!